El espacio interdisciplinario tiene como objetivo promover, generar y fortalecer estrategias de trabajo universitario que abordan de manera integral fenómenos y problemas que trascienden los límites disciplinares, abarcando las tres funciones universitarias de enseñanza, investigación y extensión. Se coincide como un espacio dinámico de encuentro y colaboración donde se fomenta el intercambio de conocimientos entre disciplinas y el abordaje de problemas complejos. El Centro Interdisciplinario en Comisión para la Enseñanza y el Aprendizaje, CICEA, tiene como objetivo crear una estructura académica en la Universidad de la República que permita poner en contacto a los docentes e investigadores involucrados en la construcción de un puente que va desde las disciplinas cognitivas al desarrollo de aplicaciones dedicadas a la educación. El espacio nos ha brindado un lugar de referencia, creo que ese es un aspecto muy importante, una marca dentro de la universidad, no asociada a algunas facultades, que eso en distintos ámbitos puede tener diferentes repercusiones o visiones y el mensaje, digamos, de que la universidad de forma interdisciplinaria está vinculándose con diferentes agentes sociales, creo que es muy positivo. Bueno, es gracias al espacio interdisciplinario que desarrollamos la maestría en ciencias cognitivas. Poder nuclearnos en el espacio nos ha permitido un poco trascender las fronteras de los servicios que a veces son complejas y hemos desarrollado un conjunto de prácticas interdisciplinarias que son propias del espacio, digamos, del ambiente que el espacio genera y no propias de los servicios que a veces es difícil dejarlos. Así que esa es una experiencia de enseñanza muy importante. Como parte de la celebración de estos 15 años, el espacio interdisciplinario de la Universidad de la República invita a participar en el IV Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior Interdisciplinaria, que tendrá lugar del 23 al 26 de julio en el LATO. Si eres estudiante, académico o investigador, te invitamos a participar de este intercambio de experiencias con proyectos inter y transdisciplinarias.